Hoy vamos a celebrar un año en la memoria que ustedes trabajaron en las primeras casas y que trajeron hoy unas sorprendas acerca de quién vamos a recordar el día de hoy. ¿A quién? Yo creo que su reunión es por parte de una misión llegada en la consulada que trabajó mucho en su área, en África, en Kenia, en varios lugares de África y con su testimonio de vida nos dejaba un regalo muy bonito. La confianza de Dios, de configurarse con el Señor y de entregar su vida, su vida a través de Cristo. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con él? Eso ya se dio el martín, por la fe. Nos sentamos cómodos, pero no está cómodos, no estoy viendo por ahí, porque ya se está empezando a trabajar. Entonces, concentraditos, cómodos, derechitos. También a las ocho ya voy a acompañar. ¿Listo? Entonces, en primer momento, los niños de la infancia misionera nos van a aclarar un pequeño, una pequeña biografía a llamar a alguien, unas pequeñas escenas acerca de la vida de Dios. Entonces, invitamos a pedir a nuestros delegados de la ventana y a la ventana de la ventana de la ventana de la ventana. Para la ventana de la ventana, bienvenidos a la ventana. En este día, nos atrapaná el Padre Fernando, que se me dio la consulada, a nuestros puentes del colegio, que está también en su barro, el Padre de la ventana. Entonces, les llevámonos con un buen aplauso. Saludamos también a las personas que nos están acompañando bien a todos. Les damos la bienvenida a este movimiento de la ciudad. Nos vamos a iniciar con los programas de la Universidad de México. El aprendizaje significa desconectarnos. Les vamos a atender lo que va a pasar con el día de hoy. El aprendizaje significa desconectarnos. 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 Gracias. 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 Con estas palabras delante de la vida, iniciamos nuestra celebración amana. Gracias. 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 Lentura de la Carta del Apóstol San Pablo a los que vencen. Lentura de la Carta del Apóstol San Pablo a los que vencen. Lentura de la Carta del Apóstol San Pablo a los que vencen. Lentura de la Carta del Apóstol San Pablo a los que vencen. Lentura de la Carta del Apóstol San Pablo a los que vencen. Lentura de la Carta del Apóstol San Pablo a los que vencen. Lentura de la Carta del Apóstol San Pablo a los que vencen. Lentura de la Carta del Apóstol San Pablo a los que vencen. Lentura de la Carta del Apóstol San Pablo a los que vencen. Lentura de la Carta del Apóstol San Pablo a los que vencen. Lentura de la Carta del Apóstol San Pablo a los que vencen. Lentura de la Carta del Apóstol San Pablo a los que vencen. Lentura de la Carta del Apóstol San Pablo a los que vencen. Lentura de la Carta del Apóstol San Pablo a los que vencen. Lentura de la Carta del Apóstol San Pablo a los que vencen. Lentura de la Carta del Apóstol San Pablo a los que vencen. Lentura de la Carta del Apóstol San Pablo a los que vencen. Lentura de la Carta del Apóstol San Pablo a los que vencen. Lentura de la Carta del Apóstol San Pablo a los que vencen. le ayudaron a conservar la red, ya cuando ella podía decidir, ya tenía un niño, entonces también algo muy importante que dijeron aquí, ella tenía una amiga que se llamaba Josefina, y Josefina de alguna manera la ayudó también a discernir, es decir, a saber qué era lo que ella podía hacer en su vida, y a mí me parece fundamental, y es muy importante porque acá nosotros siempre nos están diciendo que cuidado con las malas, amistades, también a las compañías, pero acá nos dicen, busque buenas compañías, busque buenas amistades, y de suerte que yo creo que uno siempre encuentra buenas amistades que le ayudan también a organizar la vida, hacer que la vida no se pierda, sino que la vida sea útil, ¿cierto? Y me parece que es muy importante, y en las edades de ustedes me parece muy bonito que hayan resaltado ese problema, porque de alguna manera esa amiga, Josefina, es responsable de que hoy estemos elevados a esta fiesta de su problema, porque la amistad la llevó a que, a ser su amiga, pues fuera a descubrir que era lo que Dios quería para ella, y después ya ella maduró y se entregó completamente al trabajo, pero todo eso empezó, por lo que nos dice la pura de la lectura, que yo no sé que el Espíritu del Señor está en mí, desde el día de contigo, y yo tengo que cuidar esa presencia del Espíritu de mi vida, y para eso, pues, me debo ayudar a otras personas, y a mi vez yo tengo también la tarea de ayudar a otros, que Jesús, es muy bonito, es importante, luego, en la secundaria cultula, ¿cómo empezaba la secundaria cultula? tenga los mismos viviendos de Cristo ¿cierto? que había Dios cuando vivía el mundo no nos hacía no se comportaba como Dios como persona no se comportó como persona y compartió nuestra misma condición humana pero él sufrió él se arregló él tuvo los padres él ayudó a otras personas es decir, él experimentó lo mismo que experimentó a otras personas pero siempre todo lo que ocurrió ordenados según la misión que había recibido desde el Espíritu Santo cuando ya había abierto toda la decisión de ser misionera de la consulada cuando los demonios se dieron ese sueño le diría ah pues ella empezó a cumplir con inercia ¿cierto? yo veo que los pasamos a veces que lucharon que lucharon por algo pero no conseguimos ahí ya los amigos y los papás ¿no? ella ¿qué hizo? pues intentó tener los mismos sentimientos de Cristo es decir desbogarse de ella que hizo para que estén con los demás para entender para escuchar sus necesidades y así pues fue congresando para todos los años que ella estuvo en la y ya en el último tiempo también en su bala ¿cierto? entonces es muy bonito decir por casa yo creo que alentando sabiendo si lo podría decir ¿no? y el evangelio me parece que tiene que ver con eso la etapa de su vida dice el evangelio que el gran es el hijo que no muere no da es decir hay que morir a ese mismo para poder dar un músculo y ella pues ¿en qué mundo ella? para sí misma yo creo que la gran o sea en el momento más grande más fuerte fue cuando ella decidió ir a su madre y contra todos los consejos que le daban decidió que la sea ya sintiendo la comunidad a través de las mujeres y a través de la salud ¿cierto? que en ese medio en ese ambiente de su madre de la época pues la mujer tenía todavía hoy pero está en una situación de una gran habilidad pues ella decidió apoyarlas a un sabiendo que eso le podría gustar la vida y no hizo un hombre de parte del evangelio sino que lo hizo a través de la salud formando enfermedades es decir ella necesitó explicarlo que ella sabía para que ese país estaba destruido por las guerras pues al menos la salud pues no fue tan delicioso y por ahí pues encontró el martirio pero como les decía antes del acto credencial el martirio no se lo encuentra uno o cuando uno se gana una rega no el martirio lo va construyendo uno y lo va construyendo justamente en esa entrega de la vida cuando uno se sustentó y eso lo encontró pues en ese campo de la salud pero hay muchos otros campos de la vida en ese punto se va entregando a las personas va moviendo así mismo es decir no deja de cuidarse excesivamente de uno para tener espacio tiempo para poder cuidar de otras personas y ya pues la la de todo pues es esa la sanidad ella perdonó perdonó a quien le ha regalado la vida entonces ella se convierte también en un ciclo de reconciliación y tendría que ser un ciclo muy grande para ese pueblo que sigue en el pauso como alguien sigue en el pauso cada rato hay campos del gobierno sigue la violencia los pobres cada pobres dentro de los pobres las mujeres están en el último lugar situaciones muy duras pero bueno son las mujeres con ese signo de fuerza y de esperanza para que luchemos y en nuestro país que yo creo que la figura de su problema es también informal porque estamos hablando mucho de reconciliación estamos hablando mucho de reconocer la verdad del conflicto estamos hablando de cómo podemos integrar a los quienes nos anunciaban a seguir discutiendo y a construir una nueva sociedad nosotros pensamos que es de los políticos que es del gobierno y si pero no todo porque los políticos que se tienen ellos son aquellos grupos pero después los que tienen que vivir con los que se organizan en el conflicto con los que se ven en el inicio de la sociedad pues es la gran mayoría de la población nosotros ahora que vivimos en conjunto ¿no es cierto? uno lo sabe seguramente que en su conjunto tiene que empezar a vivir con personas que dejaron la violencia y que se están volviendo unidad de la sociedad bueno tenemos que seguir entre nosotros enemistados con ellos y seguir manteniendo esos locos esos cuantitativos que somos nosotros personas que no tienen la paz ni cuentos que se hacen signos y todas las cosas ¿no? porque entonces la vida se hace imposible es necesario tener esa también de perdonar de de dar otra comodidad y de compensar y eso no es fácil uno tiene que ir trabajando eso ya desde las edades de ustedes son los negos iguales y la final de su vida perdón 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 porque durante muchos años ella intentó cultivar esos valores en su corazón en su vida no no es que hubo ordinado suelta esa frase así que se le vino al perdón dice que la vocabla en lo que apunta es el corazón ¿cierto? pues en esa situación no dura si porque ella le salió las palabras de perdón quiere decir que ella en su corazón quería perdón quería la reconciliación quería ver para ese país yo creo que nosotros también nosotros lo decimos siempre de boca y con fuerza queremos la paz queremos la vida pero eso nos exige un poco de ese beneficio eso nos exige la que que nosotros nos vamos a perdonar a 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 bueno pues vamos a intercedar a nosotros que nos ayude a ser capaces de ser personas de reconciliación de paz personas capaces de perdonar vamos a pensar en algún conflicto que tengamos ahora mismo en el colegio ¿cierto? como algunos colegas del colegio ¿cierto? ahí un hombre de a perdonar a de reconciliarse a las edades de ustedes uno tiene sus problemas con un padre no sé por el uso de un computador en la sala de sistema cuando uno dice que uno dice que si es robada pero no a la edad de ustedes es un problema real y es ahí donde uno aprende a diluciar donde uno aprende a acceder un poquito para poder hablarse con el otro para poder tirarlo para la cara para poder seguir compartiendo bien ¿cierto? y si uno lo aprende después lo va aplicando a los problemas más grandes más seres que se le van a personas más perdonía entonces decidimos que vamos en un momento de silencio cierre los ojos cada quien pienses que el otro tiene una situación difícil a los cumplidos pero el remedio este momento vida la razón lo leva el que va es un valor de perdón y la percepción es capaz de acercarse al otro y de dialogar de que leva leva a Y todos nos cuidamos también la intercesión de su bandera para que en nuestro país la paz y la convivencia para hacer cada día más fáciles, no solo porque los grupos que se han armado estructuralmente, sino porque también en nuestro país podemos encontrar puntos de unión que nos ayude a perdonarnos y a representarnos. Amén. Ahora les invito a eso, vamos de pie. Amén. 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 Y ayúdanos a ser miserables fieles, creativos y coherentes, para que crezcamos en santidad y sepamos orientar a los hombres de su continente en el camino del discernimiento personal con Jesucristo nuestro Señor. Amén. A continuación vamos a hacer la procesión de las ofrendas. Les invitamos a las personas que van a leer, Juana, M, María José, cada una. E invitamos a ir una ofrenda de cada persona, de cada persona, que trajeron el parte, que trajeron el símbolo. Entonces nos vamos preparando para hacer esta presentación aquí. En el momento que decidimos ustedes, van a presentar esta presentación. Gracias. 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 es justo lo innecesario de nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios optimista y eterno porque la sangre de la reata de donde eres normal y parte derramada por la de Cristo para confesar tu nombre manifiesta las maravillas de tu poder por el cual no pierdas la tranquilidad de la naturaleza y al hombre débil de la naturaleza es para que dé testimonio por Jesús Cristo Señor Jesucristo con eso, con actitudes celestiales, en la tierra siempre te alabamos, proclamando tu belleza sin cesar ¡Aplausos! 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 de todos, de misericordia de todos nosotros, y así con María, la misma madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Beatriz José de la Pana, la Beatriz de la Antena, y cuando se llora en la amistad a través de los tiempos, merezcamos por el Espíritu de Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre y con él, en la unidad del Espíritu Santo, todo lo de toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y antes de participar en este margen de la Eucaristía, ponemos juntos la oración que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vengan a nosotros como él, ha sido voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdóname nuestras presencias, como también nosotros preguntamos a los que nos ofenden, 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 líbanos de todos los males, Señor, y concentro en la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos en un nivel de pecado, y protegidos de toda percultación, mientras esperamos a la gloriosa realidad de nuestro Salvador, Jesús Cristo. Señor, Jesús Cristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo y la paz les doy, donde ya se cuentan nuestros pecados y por la fe de tu iglesia. Por lo que tu palabra, conceder en la paz y la unidad, tú que vives en reyes, como un siglo de los siglos. Amén. Amén. La paz y el Señor, es la esquina con ustedes. Mi amor es la esquina. Ven en la paz y el Señor. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a hacer solamente dos fines por este lado. Gracias por ver el video. ¿Veis? ¿Sí se entiende? ¿Veis? 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 Amén. 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 proyecto de vida. Y sobre todo nos recordaron a esos padrinos de matrimonio, padrinos del bautismo, que nos están acompañando. Hoy es para que saluden ustedes a sus padrinos y les digan hoy nos recordamos en la Eucaristía porque ustedes nos están acompañando en ese camino. Entonces, muchas gracias por esta significativa Eucaristía, por esta significativa fiesta. A todos invitándonos a que seguimos en ese camino. De verdad se nota el trabajo que viene haciendo en la educación religiosa escolar con Ramiro. Hoy el respeto también a esos momentos de la Eucaristía, de ir aprendiendo y retomando todo esto que habíamos olvidado de pronto y recordar en la casa. Que estamos también en esa tarea de ir en familia, construyendo con esas palabras únicas de su familia, especialmente el perdón y la reconciliación. Perdón, 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 que es a día de cada una de las personas que lo han hecho. Que Dios los bendiga, muchas gracias a la semana nuevamente y continuamos con esta parte de la carcita. Le mande un aplauso al padre Fernando Víctor. Gracias. 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 Gracias.